¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, he cortado la energía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No veo nada! ¡N! ¡Oh, fuck yeah! ¡Hoy entramos en el juego nocturno! ¡Electrítico, preso! Ok Esta gasa de visión nocturno lo hace muy fácil Sí, señor, lo hacen demasiado fácil ¡Vamos! ¡Muerto! Entremos ¡Ah, gas! ¡Ah, mierda! ¡Ay, te he escondido en la mesa! ¡Ah, por lo menos yo lo guardamos cerca! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Va! ¡Ahí estás! ¡Gas! 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 ¡Me mimo yo! ¡Gas! 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 ¡Estoy artando! ¡Me no puso la granada! ¡Ahí estás! ¡Ya! ¡Gas! 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 ¡Ahí lo mataron! ¡Bas! ¡Nicolai! ¡Gas! ¡Gas! Esto es Cap Es él ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, y todavía puedo luchar Gracias por sacarnos de aquí Pájaro Grande, aquí Bravo 6 Tenemos el paquete, reunir con nosotros en ZA1 Cambio Bravo 6, aquí Pájaro Grande, estamos de camino, corto Vamos, vamos Vamos chicos N Perfecto, ya estamos Eso estuvo Más o menos Una buena misión Ok, chicos Creo que aquí está, aquí terminó el episodio Porque nos hemos rescatado ¿Qué? Vámonos ya, vámonos a parlotear Sí Música de victoria Buena señal ¿Y ya no se han atacado a Al-Assad? No, su invasión comienza en una sola ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error Jamás cogerán a Al-Assad con vida Sass, sub, Maktravich Perfecto Oye ACM, Sargento Peele Jackson Oh sí, tengo la música Marines Marines, los observadores tienen una posible posición de avanzar en un edificio del lado occidental de este vuelo Ahora vamos a asegurar el perímetro y coger a Al-Assad ¿Listos? Quitarlos seguros Bueno chicos En el siguiente episodio El pide Call Voy a ponerlo mejor Voy a abreviarlo Ocupamos a hacer esto Por el Jackson En una misión En el desierto Medio Oriente Como quieran llamarle Bueno pues amigos Adiós Cuídense mucho Adiós Adiós